Muy buenas chicas chicos, soy JMI y bienvenidos a Flight Simulator 2020 Hoy estamos en el aeropuerto de Bogotá con el Airbus 320 para hacer un vuelo de directamente del aeropuerto internacional El Dorado al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Santa Marta Chicos, este vuelo lo iba a hacer con el 747 pero tiene un problema, el aeropuerto de Santa Marta es super pequeño desde mi punto de vista y creo que si no tocáramos los primeros 150 metros de la pista creo que sería casi 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 imposible frenar el avión Vale, el servicio de maletas se está yendo, el catering se está yendo así que nada, creo que es buen momento para empezar a preparar nuestro avión Vale, esa alarma es por el pasillo la quitamos en un momentito activamos la potencia, bueno la potencia la alimentación externa el generador, para que me entendáis y una vez hecho esto vamos a activar la APU voy a ir encendiendo las bombas de combustible esto por aquí y vamos a empezar a hablar con torre vale, solicitar autorización para IFR ALC 316215IFR para Bolívar, listo de copiar ALC 316215 está cerrado para Bolívar, el aeropuerto ha sido solicitado despegue el tren de la dirección de la dirección de la izquierda y mantengan 11.000 metros la frecuencia de desplazamiento es 128.6 SQUOK 1635 vale, ponemos ahí 11.000 pierde altitud el código del transpondedor ya le tenemos pues básicamente tenemos que salir por la pista ALC 316215 preparado para Bolívar, el aeropuerto ha sido solicitado esta es la derecha vale, la izquierda la tenemos por aquí por aquí tiene que estar ALC 316215 colisea incorrecta vale, no sé que hacen los flaps a tope, tío wow, me acabo de quedar flipando me acabo de quedar flipando es la primera vez que aparezco lo que es con el avión con los flaps a full bueno, de hecho no están metidos porque están recogidos ALC 316215 redostar runway 3 1 left Y es para el circuito via tax away Charlie contact con la torre bueno chicos, si queréis hacer este vuelo este vuelo es del aeropuerto directamente de Bogotá SKBO es el código es este código de aquí y el aeropuerto de Santa Marta si lo queréis hacer al revés pues lo ponéis al revés y ya está SKSM básicamente para que vosotros los tengáis porque ha sido muy difícil conseguir lo que son los códigos ya que los códigos que vosotros me dabais no correspondían al aeropuerto bueno, pues esto lo tenemos cerramos aquí un momentito vamos a solicitar que nos echen hacia atrás así que voy a ir arrancando el primer motor a ver, bombas activadas vale, ya se me ha bugueado el ratón una cosa que pasa muchísimo en este juego no entiendo tío, no entiendo es que no entiendo se me ha bugueado mira, ahora ya funciona creo que es al darle el click derecho aquí si no me equivoco aquí en el tema del cuadro de del ATC o lo que sea se bloquea vale ponemos esto quitamos la alimentación externa y arrancamos el motor número 2 solicitar desconexión del pasillo que esto lo hacen muy rápido nada, esto es lo que os digo lo hacen súper rápido tío y solicitamos directamente para ir ya para atrás y esto porque está en auto tío esto tiene que estar apagado no sé me han dado el avión como medio como se acabara de llegar de aterrizar tío no sé me le han dado un poco un poquillo mal vamos a decir vale, veo que se extiende bien vamos a quitarle el freno a este hombre porque si no si no le quitamos el parking no nos saca ni de coña vale, tenemos el motor 1 bien vamos a arrancar el motor número 2 bueno, el motor número 1 que es el izquierdo por cierto un momentito tenemos que girar hacia la izquierda vamos a ver vamos a ver hay que hacer elche paredes mediante alc3 6 2 1 5 20 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 22 20 21 21 Venga, un poquito más Bien, le vamos a decir que nos pare por aquí Bueno chicos, pues ya estamos básicamente preparados para ir a pista Esperamos que se vaya el hombre este que tenemos aquí enfrente Ya se está yendo Vamos a quitar esto, volver a autorizaciones Echemos un vistacillo rápido 118, 100 Vale, esto tiene un problemón, macho Para poder, siempre que intento mover esto con la rueda del ratón Me tira hacia atrás 118, 100 Vale, cambiamos ahí la frecuencia Y directamente pues a pista Bueno pues ya estamos directamente preparados para ir directamente a la pista 31L Si no me equivoco Para salir directamente a Santa Marta A Santa Marta entraremos en la pista 01 Y ya os digo, el aterrizaje va a ser un poquito curioso Porque aterrizamos justamente al lado del agua Es que, no sé, la pista está como metida en el agua además Por ese motivo no he seleccionado el 747 Si no, este vuelo lo hubiésemos hecho con el Boeing Y hubiese estado bastante chulo hacerle con el Boeing Pero ya os digo, el aeropuerto me parece que... No sé, es un poquito complicado Ah, el aeropuerto este de... De Bogotá está bastante bien, eh Está bastante bien No está detallado al 100% Porque tiene cosas que dejan un poquillo que desear Pero, oye, está muy pero que muy bien Vale, la pista la tenemos aquí Y ya os digo, el aeropuerto de Santa Marta es súper pequeñito, eh Desde mi punto de vista es muy pequeño Me recuerda... Uno, de hecho, creo que es más pequeño que el... La pista de Gibraltar Me parece que es bastante más pequeño Vale, un momentito Vamos a sacar aquí para la autorización Vamos a parar Un poquito más Vale, ahí está Solicito la autorización de despegue Vale, le damos aquí Un momentito Bueno chicos, estoy justamente En el servidor de Estados Unidos Estados Unidos Oeste Para, no sé, a ver si encontramos algún jugador o algo De hecho, es el peor servidor que... En el que yo me puedo meter desde España, ¿vale? Es el que más pin tiene Otra cosita He intentado hacer el vuelo de Corea del Sur a Corea del Norte Más de 10 veces Y no sé qué es lo que pasa Que cuando meto el aeropuerto de Corea del Norte O el aeropuerto de Seúl Uno de los dos es El de Piojan o el de Seúl Eh... No sé El juego se me crasea Se me crasea Vale, despacito por aquí Paramos un segundito El beacon No sé por qué Claro, el beacon le he bajado Porque estaba activado antes Si es que están las cosas, tío Movidas De como suelen estar No sé por qué motivo Bueno, pues Tenemos el avión preparado Así que Vámonos Vais a ver el despegue Justamente desde aquí Desde aquí Desde aquí yo puedo controlar un poquito mejor el avión Vale, como estamos a 8400 pies de altitud Que esto está súper alto Podéis ver que con Flap 1 Levanta Ah, no estoy tocando nada, eh Está levantando él automáticamente Y allá vamos Subimos ruedas Vemos que tenemos un poquito de... De aire Y ahora sí Ya nos vamos a la vista interior Metemos el piloto automático Y la... Alc316215 Contact Bogotá Center On 128.6 Vale, dejamos esto ahí Vale, hay una cosa que no me gusta Y es el tener que cambiar de frecuencia Solamente según despeda Porque te pierdes la ciudad La ciudad de Bogotá te la pierdes y... Y es una cosa que no me gusta Despegar y tener que estar ahí con la frecuencia rápidamente Bueno, ahora sí Vamos a meter la frecuencia En un momentito ¿Cuál es? 128.6 128 Punto 6 Punto 6 Oye, bueno, os lo voy a decir, eh Es bonito, eh El paisaje Es muy bonito Vale, subimos a 13.000 Vale, ya se me ha vuelto a bogear el ratón, tío Increíble Vale, ahora no Ahora no puedo quitar las luces No puedo... Ah, tío Ya os digo Le pasa muchísimo últimamente Y esto lo tienen que solucionar, eh Es un problema bastante grande No sé por qué pasa Voy a sacar la lista de verificación Eh... Vamos a quitarla A ver si se soluciona Yo sé que algunas veces tocando por aquí He llegado a solucionar el... El tema de lo del ratón Pero... Hostia, tú Eh... Ya os digo Se ha quedado bogeado De hecho, no puedo ni mover aquí En el... En el VCR Sí, sí Pues ya me dirás tú Como desciendo Si no puedo configurar el avión No puedo No puedo bajar a 12.000 Vale, voy a hacer una cosita Hasta que solucione esto Voy a cambiar la frecuencia de la radio Tampoco puedo Si es que Es un cachondeo, tío Vale, vamos a hacer así Es que no quiero sintonizar, tío Es que lo que quiero Es que se solucione el ratón Sigo diciendo No sé por qué pasa esto Eh... Nos pasa a todos, eh A todos Siempre nos ha pasado He leído muchísimos comentarios De... De que se queda bogeado Y... Y sinceramente Es que no... No sé por qué Voy a empezar el registro De navegación Que se me ha olvidado Pues nada Pues nada, chicos Como no se soluciona Nosotros vamos a seguir volando De momento a 13.000 pies Y... Ya veremos en un futuro A ver cómo... Cómo soluciono esto De momento estamos por encima De las montañas De momento Oye, la verdad Se ve muy bonito todo Ya, ¿qué quieres que haga? Ya lo reactivaré Cuando... Cuando el puntero funcione Ya cuando el puntero funcione Pues ya reactivaré El plan de vuelo Pero es que Ya os digo Es... Es una cosa que Totalmente A mí se me escapa de las manos Ni siquiera puedo mover el avión A ver si desde aquí Desde aquí sí Madre mía, tío Siempre Siempre tengo algún problema Creo recordar Que en el vuelo anterior El que hice De Valencia Alicante Eh... Se me bugueó Mira, ya funciona ¿Veis? Ha sido mover Ha sido mover esto Y ya funcionar Increíble, ¿eh? Vale, ahora sí Quitamos estas He dicho quitamos Y quitamos Estas de aquí Oye ¿Qué te he dicho? Quita Vale, ahí lo tenemos Bueno chicos Quiero hablar de una cosita Eh... Que lo digo en todos los vídeos Porque luego vienen los Megasúper expertos De... De... Tema aeronáutico Yo me dedico a grabar gameplays Gameplay significa grabar videojuegos Eh... No hago protocolo real Si hago un protocolo real Solamente estaría la comunicación real No estaría comentando el vídeo Y sería súper aburrido Grabar así De hecho Conozco canales muy buenos De... Tema de aviación Por ejemplo Raygan Que es un... Un chavalote Que estaba estudiando Para ser piloto Y... Y bueno Hacía los vídeos Como en la vida real Y... Ya os digo Nunca tuvo éxito en Youtube Porque... Cuando haces las cosas Tan realistas Tan realistas Tan realistas Al final Pierde ese toque De... Del... Del gameplay Y yo lo que hago es Gameplay grabado Y comentado en directo Lo que quiere decir Que puedo cometer muchos errores A la hora de... Eh... De comentarlo O a la hora de volarlo Claro Yo si estuviera callado Y solamente me dedicara A los instrumentos del avión Pues sí Podría hacer un vuelo Totalmente realista Pero sería súper aburrido Desde mi punto de vista Eh... Desde mi punto de vista Bueno pues Tenemos el avión Ya preparado Para... Simplemente Estar volando Vamos a solicitar Otra vez Eh... El IFR Tenemos que contactar Con... 128.6 128.6 Si lo tengo aquí metido No sé por qué no me sale aquí Contactar directo Solicitar autorización Y FR Bogotá Center ALC 316 215 15 miles South of Sierra Aquilo Mike Mike Solicita IFR Bolívar Preparado Para recibir ALC 316 215 Is cleared To Bolívar Airport As filed Squawk 1635 Vale Confirmamos Bueno pues Eso es lo que os digo Alc 316 215 Redback Correcto A 9000 Estás seguro Que las montañas Que tengo aquí 9000 Como me estrelle Te vas a enterar No te digo más Como me estrelle Te vas a enterar Del control aéreo Me ha dicho 9000 Pierde altitud Con todas las montañas Que tenemos aquí Wow Increíble Por cierto La ciudad de Medellín Que me lo habéis comentado Para hacer un vuelo Está justamente A unas 100 millas Por aquí Oye eso si eh Os lo digo El paisaje que tenéis aquí Es una maldita pasada Me mola muchísimo Verlo así Me mola pero muchísimo Y bueno pues básicamente Lo que os he dicho Del tema de De que luego me vienen Personas que son muy entendidas Etcétera Etcétera Eh Directamente Yo os lo digo Cuando Hacéis un vídeo O estáis volando Para Ibao O tal Eh Y no estáis grabando Que no estáis haciendo nada O estáis grabando Pero solamente estáis pendientes De De Los instrumentos del avión Podéis hacer un vuelo perfecto Lo podéis hacer increíblemente Bien Pero cuando estáis pendientes De comentar De estar pendientes De que la grabación Se esté haciendo bien Ya os digo yo Que Es muy Muy diferente Yo de hecho Por ejemplo En el Euro Yo llevo 7 años 6 años Jugando Eurotrack Y Yo os digo Yo no conduzco en Eurotrack Como en la vida real Yo por ejemplo Mi coche Voy por la carretera Perfectamente conduciendo No me salgo del carril Tal En Eurotrack Pues No sé Vas comentando Tal tal Te sales un poquito Del carril Te sales no sé qué Y ¿Por qué pasa esto? Pues básicamente Porque te despistas Estás hablando Y te despistas Al final No tomas atención A algunas cosas Que Que deberían Te darle Un poquito Más de atención Bueno pues ahí estamos A 9000 Parece que sí Estamos por encima De las montañas Oye Muy contento Con este Con este vuelo Muchas gracias Por la ruta De Bogotá Santa Marta Que me la habéis recomendado Porque Está muy chulo Ir así por montañas Bueno De hecho en Argentina Ya lo sabéis Estuvimos volando todo el rato Y no se veía ni una montaña Bueno Alguna así Muy rara Pero aquí sí Aquí se ven bastante montañas Otra cosita La duración del vuelo Estará alrededor de Una hora y Y diez O así No sé Por ahí Bueno pues básicamente No tengo que hacer Absolutamente nada Ya el avión está programado Está preparado De hecho le he dejado Que la velocidad La controle ¿Veis lo que os digo? Cuando yo controlo La velocidad Eh Yo le doy un poquito Más de chicha Al avión Para que vaya un poco Más rápido Ya que esto Pues realmente Es un Un gameplay Sigo diciendo Yo no estoy Preparándome para ser piloto Ni Ni lo quiero ser Os lo digo muy claramente Yo directamente Lo que hago es Jugar un simulador Eh Que me gusta Pero me lo tomo Simulador Hasta cierto punto Hasta cierto punto Porque no deja de ser un videojuego Es como Eurotrack Eurotrack Es un simulador Pero Es un videojuego Y si Te lo tomas demasiado realista Al final Te terminas Cansando de las cosas Mejor tomárselo así como yo Me lo tomo Que Que disfrutar de los vuelos Disfrutar del paisaje Disfrutar de las texturas Que no se cargan Que estoy viendo por ahí Ya os digo Se ve increíble el paisaje Me encanta Bueno os voy a decir Porque ayer No subí ningún video Increíble Chicos Ayer fue El día Más penoso De la aviación Que tuve en mi vida Estaba grabando un vuelo Con el F-18 Estaba grabando un vuelo En España Y chicos No se por que motivo El tema de los Alerones traseros Dejaron de funcionar Y Bueno los estabilizadores Dejaron de funcionar Y Y Nada No había manera De controlar el F-18 Tuvo que ser una avería Luego pillé el Airbus Para hacer Un vuelo Y No se que problema Me dio de electrónica O algo Que se lio pardisima Se lio pardisima Pero es que luego Cogí el Boeing 747 Para grabar Este mismo vuelo Y se lio Pardisima Porque Uno de los motores Dejó de funcionar De repente Vamos Como si explotara Ya os digo Estábamos aquí Con la potencia a tope Estaba Estaba viendo aquí Toda la potencia Y de repente Hizo Pum Y se quedó a cero Me quedé flipando Claro Justamente El Boeing 747 Tiene cuatro motores Puede volar perfectamente Con dos motores Por eso es un avión Que se destina Para vuelos Largos De París a Nueva York Madrid a Nueva York De Los Ángeles A A Japón Etcétera Etcétera Así Entonces es lo que Yo os comento No sé Ayer fue un día Bastante malo En el tema De la aviación No sé Si estaban Programados Los aviones Para que Fallaran Pero Oye Me dieron Un montón De problemas En cambio Hoy Mirad Tenemos un poquito Turbulencia Pero Va muy Pero que Muy bien Vamos Voy a tocar Madera Que solamente Faltaría Que ahora Después de decir Esto Me pegue Un fallo Un error O algo El avión Espero Que no Bueno pues Aquí tenéis Una de las mejores Imágenes Que pueda haber Muy Pero que Muy bonito Por cierto El vuelo es A baja altitud No es Un vuelo De alta altitud Porque quería ir viendo Un poquito así El paisaje Mirad Se ven hasta Los caminos Por aquí abajo Bueno Los caminos Los senderos Se ven en las montañas Es una pasada Vale Vamos a echar un vistacillo Una de las cosas Que me encanta Es que le hayan puesto Lo que es Estar vistas De ventanilla Porque Recuerdo que Flight Simulator X No sé Los aviones Que yo tenía Yo creo que Ninguno tenía Ventanilla Si podías A través de addons Podrías Podrías Meterlas Pero Aquí directamente Nos las han puesto Y oye Se agradece Muchísimo Se agradece Pero muchísimo Que esté Podemos ver El avión Como está Balanceando Por las turbulencias Tiene que haber Bastante aire Vale Vamos a ir A la vista externa Otra cosita Creo que Podríamos ver El tema Del tiempo Bueno De hecho Incluso Lo podemos Modificar Esto es Una cosa Que a mi No me gusta Esto lo deberían De quitar De aquí Podemos añadir Capas de viento No me mola Chicos No me mola Esto no me mola Lo que me gusta Es que estemos Siempre En el día Que lo estoy Grabando Que 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 podamos Estar En tiempo Real Mirar que Imagen Más bonita Con el río Ahí Bueno ya sabéis Que en España Por ejemplo Este tipo de paisaje Pues no lo tenemos A ver A lo mejor Por el norte Algún sitio Así un poquito Exclusivo Pero Realmente Yo por lo menos En la zona centro Donde vivo Es todo como Muy seco Muy llano Tenemos a lo mejor Un poquito La sierra de Madrid Hacia la zona de Toledo Pues hay un poquito Así de montañas Pero Nada Esto Esto es otro nivel Esto mola bastante Voy a ir Al copiloto Ahí estamos Una manera de llegar Bastante rápida Otra cosita Chicos A ver Voy a cambiarme allí Un poquito arriba Ahí Que se vea un poquito El terreno Una cosa que os Quiero comentar Es El tema de los mods Vosotros decís Que no se ven Yo creo que si se ven Pero no creo que vean El F-18 Yo creo que verán Algún avión No se Como el Jet A lo mejor La Cessna CJ-400 Creo que es Yo creo que ven Ese tipo de avión Y no ven Lo que es Un F-18 Volando al lado Porque algo Tienen que ver Porque si que me han Respondido con las alas Moviendo de izquierda A derecha Haciendo pues El típico Giro Que suelen hacer Los pilotos Cuando la radio Se ha Se ha estropeado Que suele ser Bajar un poquito La ala izquierda Volver a subirla Volver a bajarla Y hacer pues Un movimiento Así como Como diciendo Oye Que se que estas ahí Bueno pues Esto Me ha pasado Ya un par de veces De hecho estoy volando Bastante con el F-18 Y es lo que os digo No se que es Lo que verán Si algo tienen que ver Pero El F-18 No lo se Otra cosa No pesa mucho Son 65 megas Que a lo mejor Al entrarles Al servidor El propio servidor De Del juego Pues ya Tiene metido el avión Quien sabe Porque No se De que puedas jugar Multiplayer con Con Addams Ya os lo digo Me parece una Una bestialidad Por cierto Hay un nuevo avión Que estoy A ver si localizo Es el Douglas Creo que es Modelo 11 Vale salimos fuera Que se esta laggeando un poquito Y es Una maldita pasada El avión Es un avión Que tiene Los dos motores aquí Y luego tiene otro motor aquí No se Tengo que localizarle Y Y hacer un vuelo Con ese avión Oye pues ya os digo Tenéis Un paisaje impresionante aquí Pero impresionante Me parece Muy muy bonito Si esta zona ya Es un poquito más llana Otra cosita Dentro de muy Muy poco Voy a instalar Un Un Addams Que me permite saber Por que ciudades Estoy pasando Entonces os puedo decir Oye pues mira Estamos pasando pues Por Medellín Estamos pasando por No se Pues por ejemplo En este caso Dirección Santa Marta Estamos llegando a Santa Marta Y digo Oye pues ya estamos en Santa Marta Que es esto Que estamos sobrevolando ahora mismo Y eso es una cosa Que mola bastante Porque vosotros podéis decir Oye pues mira Yo vivo muy cerquita de aquí Y has pasado pues Eh Incluso por encima De donde vivo Pero ya os digo Tengo que probarlo Tengo que ver a ver Que tal va Es una cosa Que tendré que utilizar El segundo monitor Que tengo Para Para poder ir viendo El tema De las zonas Por las que voy volando Que no estaría de más Chicos Que os digo Que ya que tenemos aquí Esto Aquí podríamos decir Eh No se Que nos pusiera Nos pusiera Lo que es decir Por aquí Por donde vamos volando Aunque sea cerca Que no Que no sea por todos los sitios O por lo menos Las ciudades grandes Que te pongas aquí Eh La ciudad no se queda Está por aquí Porque Medellín Según estuve viendo Bogotá está aquí Aquí Por aquí Creo que está aquí abajo Bogotá Si no me equivoco Espérate No No lo puedo decir Porque Ya os digo Me marca el aeropuerto Eh Creo que Medellín Estaba por aquí Por aquí No os puedo decir exactamente Vale Eso es lo máximo Que puedo echar hacia atrás Mira Mira De hecho Me acaba de cargar aquí Un aeropuerto Ahora Tenemos que ir a Panamá Tengo que ir a muchos sitios Quiero volar por muchos sitios Pero Ya os digo Eh Es que no saco tiempo Para hacer todas las rutas Que me dais Me dais demasiadas rutas Una cosa que me está sorprendiendo No estamos escuchando Básicamente nada A lo mejor Tengo que hacer una transferencia A ver Por si acaso Que a lo mejor me han dicho que No Seguimos Seguimos en frecuencia Nada Y básicamente es lo que os digo Chicos Yo hago gameplays Eh No lo voy a hacer nunca Real 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 A menos que esté en Ibao Pero claro Si estoy en Ibao Tampoco creo que lo grabe Porque Si me meto en Ibao Para hacer un vuelo Realista Lo haría totalmente Sin estar grabando Para hacerlo bien tranquilo Relajado Poder disfrutar Del vuelo Cien por cien Y Y nada Lo haría lo que es de Como os digo Fuera de cámaras Para poderlo hacer Lo mejor posible Siempre que se graba Pues Bueno Y se comenta en directo Pues Siempre fallas Siempre Siempre tienes un pequeño fallo En algo Siempre Y 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 por ejemplo estoy viendo aquí un fallo está haciendo el río como esquinas bueno echamos un vistacillo a ver a cuánto estamos estamos a unas 240 millas claro a 250 vamos a tardar bastante vamos a tardar incluso casi una hora y media de hecho la altitud que nos han dado es un poco extremadamente baja deberíamos de ir por encima de los 10.000 para poder llegar lo que es al aeropuerto pues a una velocidad de 320 o así no sé si puedo pedir para poder subir 2.000 solicitar incremento quiero subir a 11.000 Bogotá, centro de ALC 316215 requiere 11.000 metros vale bien, ya se me ha vuelto a buguear ya tengo otra vez el ratón bugueado mira, ha sido moverlo tío, es moverlo, es moverlo no sé por qué motivo pero mira, ha sido moverlo y solucionarse quedaros con esto a los que os pasa quedaros con esto de moverlo porque a lo mejor es al tener una ventana aquí que se moviera puede ser pero lo mejor es que no se Vale, pues ya está cogiendo los 11.000 Y como estáis viendo La velocidad está empezando a subir Subirá hasta 3 2.80 Vamos a subirle un poquito para que la velocidad Pues sea un poquito más rápido el viaje Vamos a subir a 3.20 ¿Qué es lo que os digo? A ver, la velocidad A ver, está muy bien que vayamos a 2.90 O así, porque los motores van muy relajados Y consumimos menos combustible Pero tenemos combustible para aburrir Ahora mismo Otra cosita Me gustaría hacer un vuelo Por encima del Amazonas A ver si podemos hacerlo Creo que pertenece a Brasil En el Amazonas, si no me equivoco Tengo que ver A ver si puedo hacer algún vuelo por allí Porque me gustaría sobrevolarlo Es uno de los sitios de este planeta Que me llama muchísimo la atención Bueno, una cosita que os tengo que comentar Chicos Por desgracia Por desgracia En Flight Simulator 2020 Han quitado las bases aéreas Militares españolas Hay alguna ¿Vale? Hay alguna Hay alguna Todavía Al sur de Sevilla Hay una que Ah, tío No me acuerdo ahora el nombre Pero hay una Y está activa Está, lo que es decir 100% Pero se utiliza para aviones comerciales Y os tengo que decir Que la base de Torrejón Está Vamos a decir Borrada Como lo mismo que pasó En la de Getafe Que pusieron así como un plano De hierba por encima Yo creo que como el juego es tan realista Y se parece tan Bueno, y es tan Bueno, es que es real Básicamente El tema de Del juego Yo creo que las bases aéreas Han dicho que Que algunas bases aéreas Que no se pongan Que no se Que no salgan en el juego Claro, porque estuve buscando A ver, dije Oye, pues mira Estaría muy bien salir Desde Torrejón Con el F-18 O No sé Ir a alguna otra base O demás Y Yo os digo Imposible Es que no están No están las bases Está el terreno Está todo el terreno Pero el terreno está como No sé Así con hierba Con verde Y Y lo han dejado pues Bastante Bastante curioso Un poquito curioso ¿no? El cambio de color que hay ahí A ver Supongo que esto será un fallo de texturas Un fallo de texturas Mira que guapo Si tienen movimiento los pilotos Es una cosa que no me había fijado Es una cosa que no me había fijado Si tenían movimiento los pilotos Y si que tienen Vale, tenemos que tener turbulencias Porque va el avión pegando unos tumbos Increíbles Bueno, echamos un vistacillo Uff, seguimos estando a 240 millas Chaval, flipalo Alucinante, tío Bueno, pues el próximo vuelo Seguramente será el de Chile Que os lo tengo ahí apuntado Chicos, os lo tengo apuntado Lo que pasa es que lo estoy cuadrando Porque el vuelo que me habéis dado Es de dos horas, ¿vale? Es de dos horas Necesito vuelos de alrededor de una hora De una hora Porque entre la preparación del avión y todo Se va una hora y media Una hora Una hora larga Que luego ya sabéis que los vídeos de dos Bueno, de dos horas De esta calidad gráfica Pues Se piran a 100 gigas Casi Son 100 gigas de subida Y Pesan bastante Pesan bastante Son vuelos que Que luego pues Para subirnos Tela Y yo que tenía mi ruta aquí De Seúl a Piojan De Corea del Sur A Corea del Norte Marcada para hacerla Me cago en la letra, chaval No se puede hacer Se me crasea el juego Es que se me crasea Se cierra automáticamente Es Te deja preparar la ruta Preparas el avión Preparas todo Le metes el código al avión Le metes Todo lo que tienes que hacer Y automáticamente Cuando vas a entrar al juego Se crasea No se si es que tiene algo Que no quiere que vayamos a Corea del Norte O O que Que de hecho Según estoy viviendo Corea del Norte Todos son bases militares Todo, todo, todo Pero todo Todo militar Menos Piojan Piojan tiene un aeropuerto Para aterrizar aviones Es un aeropuerto Por lo que he visto Bastante cutrillo Por lo que he podido ver Directamente del mapa Vale, se está agallando bastante Camino ¿De dónde se ha composersido будos Últimos fines de la ruta Que el Después quartiere Parabén Pero Encu tänker Amp T Alm Lo que ya os digo, el vuelo Ni un solo avión, eh Es que no veo a nadie, no veo a ningún jugador Ni siquiera a ningún avión de la IA Ni siquiera aviones reales, que los debería de estar cargando Y... No hay ningún vuelo No hay ningún vuelo No hay ningún vuelo Sin escuchar nada Así que vamos a solicitar No nos hace falta porque está programado Alcatraz, enter ALC316215, solicit endo vector al CDN punto de recorrendo ALC316215, CONTEN ALO, COF, GERUNDO, LA, YCD, ENDO, LRUMBO 015, RESUME ON NAVIGATION ALC316215, CONTEN ALO, COF, GERUNDO, LA, YCD, ENDO, LRUMBO 015, RESUME ON NAVIGATION ALC316215 Ah, es lo que os digo, se me está haciendo el vuelo como un poquillo así, no sé, en solitario vamos a decir No tenemos básicamente comunicación de ATC, no nos dice información, no estamos recibiendo, bueno de hecho en Bogotá, la frecuencia que nosotros estamos sintonizados Al parecer no está aterrizando ningún avión, no está despegando nadie Es un poco... ¿Qué queréis que os diga? Esto tiene que ser un barrizal, chaval, que lo flipáis Por lo que estoy viendo Sí, porque esto parece un camino, voy a verlo desde fuera No sé, esto parece un río Y esto de aquí Pues tiene que ser un río, porque Un camino no tiene pinta Los caminos tienen esa pinta, esta de aquí P중o, pinta ¡Viva la amigatudad! ¡Viva la amigatudad! Vale, tenemos que hablar con Barranquilla Un momentito Frecuencia 127.5 127.5 ALC 316215 127.5 127.5 Pero no me sale directamente Así que le vamos a dar Y ahora sí Vale 2992 Pues todo está correcto Chicos Ya os digo, me parece un vuelo muy interesante Este que me habéis dado Por lo menos visualmente vuestro país es muy bonito Desde el aire Vamos a revisar por aquí Estamos a 160 ya Bueno, un poquito más de 160 Deberíamos de empezar a visualizar dentro de muy, muy poquito lo que es Santa Marta Lo que pasa es que claro, con las nubes nos quita mucha visibilidad Bueno, pues es lo que os decía Van a sacar ya lo que son aviones bastante interesantes Este avión que os he estado hablando de pasajeros Es un avión que yo creo que no he volado nunca No sé, a ver si localizo lo que es el MOZ Porque ya he visto por ahí que está Voy a ver si consigo el MOZ Y lo traigo para el canal Porque tiene muy, muy buena pinta Ese avión Luego en un futuro seguramente que ya salen Bueno, de hecho Ayer volando con el F-18 Estuve viendo que había Airbus 321, 319 Eso significa que son los de Airsoft Lo que quiere decir que los están probando O están en modo addons Y no sé Tienen que estar por ahí Tienen que estar por ahí Porque había muchos jugadores jugando con estos aviones Tienen que estar por ahí Eso sí Todo el rato, eh Turbulencias Todo el rato El avión No consigue ir recto Ni de coña No consigue ir recto No consigue ir recto No consigue ir recto No consigue ir recta No consigue ir recto No consigue ir recto Que paso diez Todas las dos Lo que quiere decir que los noodles jugando con este Todo el rato Podemos de Websites Carnera menos Vamos Otra Bueno, echamos un vistacillo Los motores van bastante bien Están funcionando a un 56% Básicamente 55,4 55,3 No, pero hay que reconocer que Oye, los creadores de este juego lo han hecho muy, pero que muy bien El salto que han metido desde El anterior A este, sí, han pasado 10 años Pero, hostia, tú Es que la evolución ha sido Muy bestia, eh Que yo me acuerdo que para subir gráficos me gasté 350 euros Bueno, para subir gráficos y mejorar el juego Me tuve que comprar el Global Global costaba 55 euros, 56 euros El Global lo que hacía era simplemente Recrear todos los picos de De todas las montañas del mundo Recreaba lo que es El 100% las elevaciones Igual que en la vida real Luego me compré el Res 4 Que se me salió por unos 20-30 euros Que era para ajustar el tema de las nubes Para hacerlas más realistas Para dar gráficos un poquito más reales Podías cambiar algunas cosas en el tema de los aeropuertos Luego me compré también aeropuertos en HD Me compré el aeropuerto de Barcelona No sé, muchísimos mods Bueno, muchos DLCs en Steam Me compré y... Sí, subía muchísimo la calidad gráfica Pero, al igual que subía la calidad gráfica Los FPS del juego bajaban muchísimo Por eso os digo que... No sé, tampoco... Tampoco hay que rayarse Si este juego no va a 60 FPS Porque... Tienes que tener... Bueno, de hecho Un i9 con una RTX 2080 No puede, no puede con este juego en Ultra No puede Va a unos 40 FPS Como mucho Bueno, pues creo Si no me equivoco Que la costa está... Por aquí Si no me equivoco, eh Si no me equivoco Me da la impresión A ver si podemos con el zoom Uy, pues no sé, eh A lo mejor está un poco más para allí Vale, estamos a unos... 140 millas 140 millas O así Vale, justamente cuando lleguemos aquí A... Pumba Tenemos que ir a 4150 Vale, la velocidad no me la marca Que no Si, si Si me la marca Claro, la velocidad que me está metiendo aquí En este punto Justamente en este punto Es bastante... No, no No es... No es la velocidad Es la distancia La velocidad debería salir aquí Bueno, una de las cosas que sé que me estoy dando cuenta Que tenéis muchísima distancia entre una pequeña ciudad Una pequeña población a otra Hay una diferencia muy, muy larga de kilómetros Por ejemplo Tenéis aquí Esta zona de aquí Y la más cercana que tenéis Bueno, mira Aquí hay una cerca Que está aquí Pero ya os digo Por aquí Ha habido muchos sitios donde No sé No había todo... A ver, alguna casa habrá Alguna casa así suelta Pero No había lo que es Un grupo de casas Muy grandes No había tanto duda No había algo organizations Vale, voy a hacer una cosa que no he hecho nunca ¿Me dejará ir a la parte de atrás? No, hasta la puerta, tío ¿Esto tiene físicamente? ¿Tiene? Sí Qué mal Bueno, está bien hecho, está bien hecho Pero me hubiese gustado que me hubiese dejado salir por la puerta para ir a la... Donde están los pasajeros, pero no se puede Volvemos al sitio, más o menos estábamos sentados por aquí Por ahí, más o menos Qué mal, tío Bueno, echemos un vistacillo Estamos justamente a 120 Bueno, de hecho tengo por aquí alguna ruta Que me habéis pedido directamente desde, por ejemplo, Vigo a Lisboa No es una ruta que se tarde mucho, será unos 35, 40 minutos Bueno, incluso a lo mejor en el tema del vuelo es incluso menos 25 minutos, pues sí Sí, se podría hacer, se podría hacer perfectamente Se podría hacer No es una ruta, pero no es una ruta, pero no es una ruta No es una ruta, pero no es una ruta, pero no es una ruta Vale, voy a echar un vistacillo por aquí Mira, la hora local Justamente ahora Justamente aquí Son las 8 y 6 minutos de la mañana Yeah Bueno pues una de las cosas que me ha sorprendido Bastante de este vuelo De hecho creo que Esto me pasó en Ciudad de México Que el aeropuerto está como muy alto Y no sé Bogotá está super alto 8400 me parece una altitud increíble Santa Marta Santa Marta debería estar a cero Básicamente Debería estar a cero Pero bueno hasta que no lleguemos Pues no lo vamos a saber al 100% Uh, vaya lagazo Chaval Se ha quedado ahí parado un segundo Bueno una pregunta que me habéis hecho bastante ¿Cómo de realista es el simulador? A ver En plan de vuelo es super realista El tema de las físicas del aire Del viento De cómo se comporta el avión en el aire Eh, yo no soy piloto, vale Yo no soy piloto Pero esto está dicho por gente que vuela Aviones comerciales Y aviones, avionetas Todo esto Y dicen que se parece un montón A la vida real Que es, eh Ultra realista Vamos a decir ¿Cuál es el problema? Los módulos chicos Los módulos no son reales Eh, faltan pues Eh, muchísimas cosas Por ejemplo El Airbus 320 Ya sabéis que el tema de las alarmas No están incorporadas Eh, la radio de aquí Tampoco está incorporada No sé Tiene, eh Muchas cosas que no funcionan Por ejemplo Los ítem Para el tema de los cinturones El tema de Prohibido fumar Etcétera, etcétera Mira Una cosa muy sencilla Los limpias Justamente en el lado izquierdo Si funcionan Pero en el lado derecho No funcionan Y es el mismo botón Es el mismo Y hace la misma función Pues simplemente El módulo No es, eh No es 100% simulación Pero Oye, que sí El vuelo es Muy bueno El vuelo es Eh, un nivel Bastante Bastante bueno Bueno, pues estamos sobre 80 millas ¿No? Sí, sobre 80 82 83 millas Básicamente Deberíamos de ver La costa Pero Pero ya, tío Todavía no la veo Pero Tiene que estar Muy, pero que muy cerquita Pues hay una cosa Pues hay una cosa que Yo personalmente De Raygan No me gustaba De sus vídeos Cuando yo empecé A volar El Airbus 320 Claro Tuve que aprender A Eh De alguien De alguien que enseñara Pero que enseñara Bastante bien A volar Y Raygan Pues tiene un tutorial De tres vídeos Que enseña Muy, pero que muy bien Cómo preparar el avión Para el vuelo Despegue Y aterrizaje Pero una de las cosas Malas que tenía Desde mi punto de vista Es que solamente Grababa el despegue Hasta altitud de crucero Cortaba el vídeo Y metía el aterrizaje Y eso para mí Es como No sé Quitarte Lo interesante del vídeo Que es hacer Todo el vuelo Porque te puede dar Un fallo Te puede dar Un fallo mecánico Yo ahora mismo Estoy volando Estoy viendo bien Los motores Los voy comprobando Cada Tres minutos Cuatro minutos Voy echando un vistazo Y Te puede dar un fallo Y los motores Pueden fallar Y Y te No sé Tienes que estar Un poquito preparado Para Para lo que pase En cambio Yo si me vengo aquí arriba Y ahora cojo Llego y digo Eh ¿Dónde era? Aquí Yo directamente Ahora mismo Estamos volando Yo creo que por aquí Es por donde estamos volando Digo Ah pues yo quiero hacer Aproximación Entonces directamente Le doy aquí Y Me viaja Automáticamente Aproximación Pero claro No hemos visto Si en el pleno vuelo Tenemos algún tipo De problema Aparte que no me gusta Porque Queda como muy falso Hacer eso Pero no me gusta Bueno, vamos a ver Si podemos dar esto Directamente ahí Va a frenar seguramente Va a frenar a 2.90, 2.80 2.85 va a frenar Vale, el tema de la altitud ya se lo paso directamente Al control del avión Aquí está el descenso Tenemos ahí un giro un poco extraño Para entrar Lo que es en el aeropuerto Otra cosita chicos Para los que tenéis el juego Soy de España Os recomiendo que vayáis a ver el aeropuerto de Málaga Quiero que vayáis a ver ese aeropuerto Os lo digo personalmente Quiero que vayáis Y aterricéis en ese aeropuerto Y que me digáis en los comentarios Que os ha parecido Porque me parece que Han hecho una cagada muy grande Me parece que han hecho una cagada enorme El otro día Estaba volando y dije yo Oye, digo Yo recuerdo que alguna vez No sé He hecho un vuelo a Málaga He hecho de Melilla a Málaga De No sé Varios vuelos he hecho Y Oye tío Que La leche Voy a Málaga Y me encuentro con un aeropuerto Con Con montañas ¿Sabéis? No sé Echarle un vistazo porque Es súper extraño Vale, esto que tenemos por aquí Creo que son montañas Sí, sí, sí Son montañas Son montañas Son montañas Son montañas Bueno, pues vamos a dejarle al avión Que gestione todo Que gestione la aproximación y todo A ver qué tal Qué tal lo hace El descenso Está justamente por aquí Tiene que bajar A 4.500 Eh Sí 4.150 4.150 Lo que luego me extraña aquí Que pone que Tiene que subir a No sé Me pone ahí Que tiene que subir a 11.000 Otra vez De hecho Este punto Le voy a quitar Vamos a borrar ese punto Porque ese punto Le he puesto yo Y a lo mejor En la ruta Pues se lía ¿Dónde me deja borrarlo? ¿En serio? Debería de poder borrarlo No entiendo Por qué no Bueno, si veo que va a volver a subir Le corto Y paso manual Y automáticamente Bueno No manual Simplemente la altitud La paso manual Y le bajo yo Le corto Lo thee ¡No! Le corto Sigo diciendo que la pintura de este avión me recuerda un montón a la de Welly Por lo menos la que tenía antes Bueno, ahora sí que sí Ahí tenemos ya lo que es decir el tema de la playita Y vamos a aterrizar justamente por allí No, por allí Quiero recordar que la pista está allí Un poquito allí, porque lo he visto en el mapa de satélite Y sé que está por allí No, 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 no No, 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 no Vale, el descenso tiene que empezar justamente por aquí ¿Estamos llegando? A ver cuando entra Vale, todavía no entra Vale, vamos a hablar primero con ATC Confirma instrucciones Bueno, pues no sé por qué no desciende Pero debería empezar a descender De hecho Lo que os he dicho Voy a pasar a manual Vamos a bajar a 240 Preparamos aquí 4.000 de descenso Lo marcamos ahí ya Y estamos a 30 millas Bueno, de hecho la velocidad deberíamos de bajar incluso un poquito más Deberíamos de ir ya a 190 o así Vamos a frenarlo un poquito más ALC 316215 Please expedite your descent to 4.000 feet 175 Vale, le vamos a ayudar un poquito, eh Vamos a ayudarle un poquito Sigo diciendo No sé cuál es el descenso máximo que tienen los aviones comerciales Es una cosa que tengo que mirar Yo creo que 2.800 ya es bastante heavy Bajar demasiado rápido Pero bueno, es una cosa que yo pienso personalmente No sé si es, eh No sé, a lo mejor el tope son 3.200 de descenso o algo así No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Vale, vamos a bajar un poquito más la velocidad. Vamos a ir al límite, que serían unos 160. Vale, tenemos que contactar con la 119.1. Vale, reseteamos esto. Ahí, 119.100. No me pilla la frecuencia, tío. Está metida, pero no me la pilla. ¿Qué está haciendo, tío? ¿Por qué se ha puesto a acelerar solo? Me acabo de quedar flipando. Me acabo de quedar flipando lo que acabo de hacer. Me acabo de quedar flipando lo que acabo de hacer el avión, que se ha puesto a acelerar solo y... No ha cumplido la orden de descender a 4000. No la ha cumplido. Estamos por la pista 01, ¿no? Sí, pista 01. Madre mía, chaval. Siempre igual con las luces, tío. Vale, el aeropuerto creo que está por allí. Tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo para bajar bien a 4000. De hecho, podríamos empezar a bajar ya, incluso más, si quisiéramos. Vamos a bajar ya, incluso más. Vale, estamos a 15 millas. Vale, está descendiendo. Yo creo que está descendiendo ya automáticamente. No, pero puede ser porque le faltaba un poquito ahí de... De fuerza del aire. Vale, vamos a dejarla a 3.000. Vamos a dejarla a 3.000. Vale, subimos a 4000. Vuelvo a decir, todo os lo dice aquí, ¿vale? Todo lo que necesitéis saber del tema del avión, de cuando necesita flap y todo, te lo pide, te lo pide. Full flap. Alc316215, UR111 miles south of Bolivar. Maintain present heading and altitude. Contact tower on 118.7. Vamos a centrar aquí un poquito. Alc316215, por favor. A ver, no sé por qué no me está regulando la velocidad. A ver, no sé por qué no me está regulando la velocidad. Maintain present heading and altitude. Tower on 118.7. Alc316215. Bueno, pero vosotros mirad, la pista está justamente aquí. Es una maldita locura venir con un Boeing 747 para aterrizar en esa pista súper chiquitita y... Y ya os digo, es increíble. Vale, vamos a quitar el piloto automático. Me dice que vamos centrados, pero vamos totalmente descentrados a la pista, tío. Sí, 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 vamos muy, muy descentrados. 145. Bueno, pues nada, manual, chicos, al final. Está súper descentrado de la pista. Muy, muy descentrado. De hecho, ya deberíamos estar a 2000 pierde altitud o así. Y estamos a 3700. Estamos muy, muy arriba. Lo que me toca hacer un planeo de la hostia. Bueno, un planeo, no. Me toca hacer un descenso de la hostia, mejor dicho. Don 9. Nos estamos centrando poquito a poco con la pista. 2500. 2500. Otra cosita. Esta pista no tiene ILS, ¿vale? No tiene ILS en ninguna de las direcciones, así que hay que hacerlo 100% manual. ¿Vale? ¿Vale? Los spoilers los tenemos armados. Están armados. Estamos un poquito torcidos. 1,000. Vale, vamos a empezar a hacer el planeo. No veo luces todavía. Vale, veo una luz roja. Y dos blancas. ¿Vosotros imaginaros venir aquí con el Boeing 747, tío? Para aterrizar aquí. 400. 300. 200. Bueno, es que de hecho no tiene ni luces en el aeropuerto. Baja. Baja, morro. 100. 60, 50, 40, 30, 20, 20. Uh, golpetazo. Toma, hostia, chaval. Vaya hostión, chaval. El aterrizaje más fuerte que he hecho. Para reventar neumáticos. Madre mía, vaya piñazo le acabo de meter, tío, al avión. Habré reventado. Habré reventado algún neumático, tío. Pues no. Parece que no se ha roto nada. Bueno, chicos, ya os digo. Ha sido un aterrizaje de F-18, ¿sabéis? El típico aterrizaje que hacéis en portaaviones que tiene que pegar ahí un buen golpe. ¡Bum! Pues ha sido así. Vamos, que por el cinturón de seguridad. Si no, los pasajeros meten un salto que dan con el techo. A ver si podemos girar aquí. Cuéntate, porque la dirección también, controlarla con el Justin, es un poquito difícil. He he he. Bueno, directamente Vamos a ver si nos quieren dar El tema del rodaje Esto en taxi Vale, así Si nos quieren dar El tema del rodaje Ahí está ahora la cosa Sintonizar 118.7 No, para despegue, no No quiero despegar Hasta puertas Bueno, de hecho aquí Con el camión allí del catering Con las furgonetas por aquí Un poco difícil circular Pero bueno Paro, 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 paro Bueno, pues básicamente ya hemos llegado Habrá que decirle a los mecánicos que revisen el tren de aterrizaje Porque el impacto ha sido considerable Vale, se supone que el avión le tengo que meter hacia aquí Eh, mira que guapo Te dice cuando tienes que parar Oye, muy bien chavalote Así mola Así mola Vale, quitamos esto Vale, quitamos esto Tenemos todo desactivado Pi, 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 pi Vale, esto lo podemos ir quitando ya Mira, esto debería haber estado ahí En normal Y lo he dejado en estar Bueno, energía externa Venga, sí Nos vamos a conectar Pero No, realmente no hace falta Vale, vamos a ver Servicios en tierra Directamente Necesito El pasillo Y apagar el motor Número Bueno, pues ahí está Me lo ha dado ya por finalizado el vuelo Automáticamente nos ha sacado Al conectar el pasillo Y apagar los motores Eh De golpe Boom Nos ha cogido Y nos ha dicho Oye, pues mira Has finalizado el vuelo Has tardado Una hora Deciséis minutos en hacerlo Ha sido de día Eh Tatatatatal Despegues Aterrizajes Mira, de noche Solamente he hecho un aterrizaje De noche Tenemos que hacer alguno más Vale Pues Eh Nada, chicos Pues ya está hecho Está hecho el tema del viaje Yo pensé que Podríamos hacer algunas cosillas más Pero Al parecer está finalizado Bueno, pues aquí tenéis los aeropuertos El de Bogotá Y el de Santa Marta ¿Vale? Por si queréis hacer este vuelo Así que chicos Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo ¿Vale?